¿Tienes ganas de volver a jugar tus títulos clásicos de Super Nintendo o simplemente piensas empezar una colección de juegos retro? Entonces ya debes tener en el radar al conocido SuperNT, una nueva opción para jugar estas joyas sin necesidad de tener una consola original. Aquí hablamos más al respecto. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en Español. En esta ocasión te compartiré los datos más importantes del SuperNT, una nueva apuesta en hardware por parte de Analog, la compañía que se ha enfocado en ofrecer un camino fiel a los jugadores hardcore y que disfrutan de los títulos clásicos. Si piensas comprar uno, entonces no debes perderte este video. No se diga más y comencemos. El SuperNT es desarrollado por Analog, la compañía que hace tiempo se hizo popular por el desarrollo del NT Mini. Sin embargo, ahora ofrecen una consola capaz de ejecutar juegos de Super Famicom y SNES desde los cartuchos originales, sin necesidad de tomar caminos largos para funcionar. La consola no es un emulador y solo basta conectarla para empezar a divertirse. Además que es compatible con la librería completa, más de 2200 juegos entre Super Famicom y el Super Nintendo. Una de las características más impresionantes del SuperNT es su capacidad de ejecutar juegos en resoluciones variables, que se ajustan a las necesidades del jugador, alcanzando la resolución 1080p sin necesidad de una escaladora externa, con cero lag y corrección de color, así como ajustes de píxeles para sentir que juega Super Nintendo por primera vez. Otro de los elementos más destacables es que todos los juegos pueden disfrutarse de manera inalámbrica. El SuperNT cuenta con mandos sin cables para permitir una experiencia moderna al usuario. Los desarrolladores también confirmaron que es compatible con todos los accesorios originales del Super Nintendo, así que si aún tienes tu mouse en casa, podrás utilizarlo sin problemas de conexión. La actualización de firmware se ejecuta a través de una SD que también está incluida. Si con todo esto ya captaron tu atención y piensas adquirir un SuperNT, debes saber que hay cuatro colores diferentes. Todos hacen alusión a una era importante en la historia de esta maravillosa consola de Nintendo. Las opciones disponibles son Black, Classic, SF y Transparent. Sin duda, la Classic y la Transparent son nuestras favoritas. Por cierto, el SuperNT también cuenta con un Retro Receiver, un adaptador inalámbrico que permite el uso de mandos como el DualShock 3, DualShock 4, Wiimove y Wii U Pro Controller. Finalmente debes saber que su costo es de $190 dólares y puedes ordenarlo desde su página oficial, misma que encontrarás en la descripción de este video. Así que si no quieres gastar en un SNES Classic Edition y tienes muchos cartuchos guardados, esta es la opción perfecta para rejugarlos. ¿Y tú? ¿Estás interesado en comprar un SuperNT? ¿Qué modelo elegirías y con qué juego lo estrenarías? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!